Podría ser mil tonterías en un día Para provocar tu bella sonrisa que me tiene loco, enamorado Gracias a Dios por este hermoso regalo Y es que las cosas fueron tan de repente Que ni yo mismo me lo creía Y es que las cosas fueron tan diferentes Y es que abrí mi corazón pa' que entres en mi vida Amor, es lo que siento yo al verte Tu mirada me hace fuerte Yo quiero tenerte siempre para existir Amor, es lo que siento yo al verte Tu mirada me hace fuerte Yo quiero tenerte para siempre Y es insólito como contigo pierdo la razón Me quedo atónito cuando se acelera mi corazón Al rozar tu piel, al bailar también siempre cerca te quiero tener Y es simpónico como late mi corazón Un cambio armónico me ocurre al escuchar tu voz Que me hace volar el cielo tocar Contigo quiero estar para siempre Siempre Amor, es lo que siento yo al verte Tu mirada me hace fuerte Tu mirada me hace fuerte Yo quiero tenerte siempre para existir Amor, es lo que siento yo al verte Tu mirada me hace fuerte Yo quiero tenerte para siempre Yo quiero tenerte para siempre Amor, es lo que siento yo al verte Tu mirada me hace fuerte Tu mirada me hace fuerte Yo quiero tenerte siempre para siempre Amor, es lo que siento yo al verte Tu mirada me hace fuerte Yo quiero tenerte para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Tu mirada me hace fuerte Influen Para siempre